¿Eres el Colón? Ahora, 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 ahora quiere ¿Eres el Colón? ¿Para que entonces te lo llamamos? Te voy a matar algo más para ti Gracias por hacer ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a cruzar el Atlántico Oceano, vamos a Sudáfrica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!